Déjate consentir por nuestros expertos en Roberts and Jordi Salon. Ven y descubre la magia de sentirte más bella. Síguenos en nuestras redes sociales, Robertsmont y Roberts and Jordi. Encuéntranos en Diagonal de las Fuentes, 327, Colonia Villas-La Merced. Contáctanos a los teléfonos 751-2881. Roberts and Jordi Salon, Designers of Style.